Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas noches, un abrazo grande para todos ustedes. Nos conectamos en este momento en vivo por mi fanpage, El Gato Arce Sport. Recuerden que tengo una nueva fanpage por donde va a aparecer todo lo relacionado con los 120 segundos del gato, con el show del gato, la opinión del gato, todo esto va en la nueva fanpage que se llama Ricardo El Gato Arce. Para que cuando terminemos aquí se vayan y piquen de una, la busquen. Ricardo El Gato Arce, es la nueva fanpage, porque esta la voy a dedicar a en vivos y a otro tipo de cuestiones. En la otra donde vamos a colgar, vamos a poner todo lo relacionado con el show del gato, con los 120 segundos y todo este rollo. Bueno, quiero ver bastantes likes, muchachos. Un abrazo para Pat Wilmer, ahí está conectado, también está DJ Humán, también está con nosotros, Mauricio Álvarez, un abrazo Mauro. Voy a empezar a saludar a todos los que en este momento se conectan con nosotros. Alberto Flores también está ahí con nosotros, conectado con los Alberto Cuenca Rincón, se acaba de conectar. Marta Lucía Mosquera, que siempre está opinando en todos los en vivos y en todos los videos que subo. Un abrazo para Cristian, también para Sandra Rueda, te mando un abrazo Sandra, también que para Calidoso, Wyn Ruiz, un abrazo para él. Para Edwin Ricardo, también está con nosotros desde La Guajira. Chévere, chévere que se conecten desde La Guajira. Hernán Mora Ramírez, gato, necesita que Santa Fe gane. ¡No, no diga eso! ¡No, no, 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 no! Luis Ángel, un abrazo Luis. Hernán Sierra, un abrazo Hernán, también para vos. Por acá está Álvaro Flores, también está con nosotros. Juan Wilfer, también se conecta con nosotros. Está también con nosotros por acá, a ver, Álvaro de la Cruz, desde Cartagena. ¡Uh, lindo! Cuando yo estaba en Colombia, celebraba todos mis cumpleaños en Cartagena, un parche. Jonathan, un abrazo. También desde Bogotá está Alex Monroy, un abrazo Alex. Para vos gigante, para Ibarra también un abrazo. Didier Rondoño se quiere conectar. Ahora voy a ver si abro mi micrófono, un minutico para varios seguidores. Entonces, primero, vamos a compartir esto, vamos a compartirlo, señores, y vamos a darle like. Vamos a meternos de lleno en la película. Vamos a iniciar. Daniel Felipe, ¿cómo vas? Desde el Bajo Antioquia, un abrazo gigante. Para Carlos Alberto, desde Chile. Abrazo grande, Carlito. Alejandro Correa, un abrazo gigante. Para Edwin Montilla, creo que... Montilla también está, un abrazo grande. James también está con nosotros. Bueno, en fin, desde Jumbo está Jonathan. Diego Fernando Canizales, desde... ¿Dónde está el Diego Alejandro? Te quiero ver. Se me fue rápido, se me fue. Camilo también está con nosotros. Camilo Osorio, Alejandro Correa. Bueno, en fin, señores. Juan Carlos Vargas. Lo de América hoy, lo de América hoy, es... No me gusta utilizar las palabras, pero esta es una forma muy común de expresarlo en el barrio, de expresarlo en la gallada, en el parche. Es un arma de doble filo, lo que acaba de hacer América hoy. Porque si ayer determinó la conta directiva, que Lucas González no era más el técnico de la América, por sus resultados, porque el equipo no juega bien, porque ubica a jugador en una posición que no es, porque el ambiente está pesado, por lo que le dé la regalada gana. Si ayer habían determinado hacerlo ya, y que Lucas González no fuera el técnico más del América. Vale, y se lo comentan al grupo de jugadores, y ustedes ya saben, ya he subido el video, ya vieron lo que todo el mundo publicó. El grupo de jugadores hace una reunión, Ever, te mando de... Estás en Bogotá, te mando un abrazo, Ever. Ah, desde el Chocó, por acá está. Antonio, desde el Chocó, no lo alcancé a ver, Antonio, un abrazo gigante para vos, Antonio. Bueno, Alexandre Ferrari desde Chile. Entonces, se reúne el grupo de jugadores y respaldan al técnico. Respaldan al técnico. Esto no es solamente problema del técnico, también es problema de nosotros. ¿Por qué digo que es un alma de doble filo? José Raúl, te mando un abrazo. Arbelá y Diego, también un abrazo. Porque si América mañana gana, y jugando bien, entonces... Es porque de un día para otro aprendieron todo, ya. Ya Franco Leis puede jugar de central, o Portilla de central, Velasco de central, o Franco Leis está en volante de primera línea, en zona 2, y baja zona 1. O Velasco, que es un lateral izquierdo de primer nivel, para mí es de primer nivel el fútbol colombiano, deja de ser ese lateral izquierdo con proyección, que es el mejor que se proyecta de los laterales, y pasa automáticamente a ser central, y jugar con Kevin Andrade. Entonces, ¿qué pasó con los partidos anteriores? Ah, juego tras juego se va mecanizando, juego tras juego se va mecanizando, y esto se va acomodando. Luis desde Popayán, te mando un abrazo. Desde España, está Omar López, hasta ahora despierto en España, que están en la madrugada. Entonces, mañana América juega bien y gana, y ¿cuál es la percepción que queda? Ah, entonces los jugadores sí querían. Ah, entonces los jugadores sí entendían. Ah, ya entendimos. Tuvieron que pasar, creo que son seis juegos, contando lo de la copa para que los jugadores entendieran. Ah, ya entendemos. Pero si pierde, se va a colocar más el dedo en la llaga. Sobre el caso de Luca González. Yo solamente le pido Ale Chacuendo, creo que es, te mando un abrazo Ale, no logro entender bien tu apellido. A mí yo Pedrosa. Yo solamente le pido a grupos de jugadores de la América que normalmente me siguen, y me ven porque varios me escriben. Que hermanos, pónganse en serio, muchachos. Ahí hay mucha calidad en la América. Hay mucha calidad en la América. También hay uno que otro colado, ¿no? También hay uno que otro que no sabe ni parar la pelota. Tiene inconvenientes de fundamentación de fundamentación desde pequeños. Desde pequeños, problemas de fundamentación. Hay varios así también, ¿no? Pero, si mañana América no gana, que yo espero si gane, se coloca el dedo así. Y entonces se aplaza para el próximo partido. Afortunadamente, los juegos que vienen para la América son más bien como suaves. Son juegos más bien como relativamente ganables. Pero se aplaza para el otro juego. y se quedó en el aire la idea de que la junta directiva si van a sacar a Lucas es porque no le creen. Porque dijeron, bueno, papi, hicimos este cambio, pero no nos dio. No nos dio. Venga, mi amor, tráelo. Oye, mi bebé que acaba de hacer un dibujo hermoso. Ven, mi amor, ¿qué hiciste? Ven, ven, veo, ven, veo, ven, veo, mi amor. Ay, qué dibujo tan bello. Ella es mi niña menor, se llama Rebeca, chicos. Y acaba de hacer este dibujo hermoso, mírenlo. Ándales un besito a todos mis seguidores, mi amor. Eso, te amo, bebé. Gracias, mi vida. Te adoro. Ya me choqué contra el vidrio. No, ¿cómo te vas a chocar contra el vidrio? ¿Te golpeaste muy duro, mi amor? Ay, mi vida, ¿cómo te vas a golpear contra el vidrio, mi amor? Se te olvidó que no hayas abierto toda la puerta. Ay, te amo, mi amor. ¿Ya, ya pasó el dolor? Cierra la puerta ahí, mi amor. ¿Te pasó el dolor? Dale, mi amor hermoso. Mi bebé, pequeña, muchachos, cuando llega Simona o llega Rebeca, todo se paraliza. Todo se paraliza. Entonces, si van a respaldar al técnico, que sea de verdad. Entre otras cosas, hay un detalle que ha incomodado mucho. ¿Por qué los jugadores de la América no respaldaron al profesor Alessandre Guimaraes? ¿Qué pasó realmente con Alessandre Guimaraes? ¿Por qué este plantel que es la base del semestre pasado no respaldaron a Alessandre Guimaraes? ¿Por qué se respalda a Lucas donde los jugadores se han visto incómodos en el terreno de juego? ¿Donde se han visto que no concuerdan, que no están a gusto? Franco Leyes no está a gusto. Franco Leyes no es zaguero central. Me llevo a mis 5 centímetros, muchachos. No jodamos. Él es de los volantes 5 que juega en zona 2 y tiene que tener el respaldo atrás. América no tiene jugadores para salir desde el fondo con la pelota dominándola. Sin embargo, lo extraño es que con Guimaraes algunos de ellos sí lo hacían. Pero yo creo que estaba John Córdoba que de pronto tenía mayor facilidad de poder sacar el equipo y estaba Portilla en un momento muy especial que era la salida de la América porque recordemos que ahora el 5 es el encargado prácticamente quedó encargado no solamente de quitar no solamente de recuperar sino como Tiago Silva recuperas pero aparte de eso tenés que armar tenés que ser el primero pero América no está Soto nos sorprendió en el partido contra el Tolima y un par de juegos más con los saques largos de ahí en adelante quedó comprobado que Soto no está para tener la pelota y salir jugando no es Reniquita papi no lo es entonces o el profe Lucas se acomoda y mira en realidad el perfil de los jugadores que tienen que son buenos son buenos pero hay situaciones que no las manejan por fundamentación papá no soy yo el que sé de fútbol el que sabe es él pero yo no voy a poner a Kevin Andrade a que me saque el equipo desde el fondo dominando la pelota no jodas no va a pasar o a Joey Sosa que lo trajeron no lo voy a poner a que me lleve la pelota y me saque el equipo desde el fondo no va a pasar no lo va a hacer ni siquiera Velasco ni siquiera Velasco que ya demostró en el partido frente al Medellín que intentó salir con la pelota dominada no encontró respaldo y la perdió entonces prácticamente la idea de América salir del fondo la va quitando creo yo asumo y mañana que se dé lo normal pero es que también decir pues que lo normal y poner a Arrieta de lateral derecho en esa en esa situación en que anda Arrieta pues también muchachos no joda Arrieta no joda Arrieta no tiene salida y no tiene marca es muy complicado un abrazo para Oscar Velasco para Julián Andrés que tal vez está desde la desde la cumbre por ahí lo vi es muy complicado también es muy difícil ahora ustedes me van a ayudar si en la rueda de prensa de hoy habló Carlos Darwin Quintero la verdad hasta donde la vi no habló pero ustedes me ayudan si él habló me ayudan me dicen si habló ahora el nivel que tiene Cardona Edwin Cardona está acá y el nivel que tiene el resto está aquí tira la pelota y un pase se lo delven con piedras es muy complejo es muy complejo pero América tiene una nómina muy importante para el rentado colombiano muchachos este es un equipo importante es más me voy a atrever a decir algo aunque ha terminado otro capítulo en mi vida la mujer que amaba el pasado es pasado pero Guimarães con esta nómina estaría chupándose los dedos estaría feliz el profe estaría feliz mañana los jugadores de la América tienen la obligación de demostrar por qué no admitieron la salida de Lucas González y determinaron respaldarlo mañana el jugador de la América quedó ahora sí con la obligación de ponerle el pecho verdadero o como decían los abuelos a la brisa ve mañana los jugadores de la América quedaron con la obligación real de pasar por encima de Santa Fe y no 1-0 es que ganamos 1-0 ganamos y acá andas apretando la alga no mañana tiene que ver un América fluido porque los respaldos se dan en el terreno de juego los respaldos se dan en el terreno de juego ahí es donde están los respaldos los respaldos no se dan en una rueda de prensa los respaldos se dan en el terreno de juego mañana le toca a los jugadores del América y yo soy Helios Helios un abrazo Osmar López también un abrazo yo soy de los que hago fuerza muchachos para que gane el América y gane el Deportivo Cali a mí me dicen acá donde yo vivo yo vivo en Miami muchachos y me dicen colombianos que llevan acá 20 años 15 años gato ya soy internacional ya tienes que internacionalizar tenés que hablar de todos los deportes sí papá pero yo no puedo olvidar de dónde vengo quién me dio lograron a través de su respaldo que yo estoy acá son los hinchas del Cali y de la América que me han respaldado desde hace muchos años esa vaina no se olvida mi brother esa vaina no se olvida dos mañana se toca el jugador del América si le pido con todo el el respeto del mundo porque no me meto normalmente con los hinchas no toco pero muchachos violencia la violencia no es necesaria porque si ustedes van a van a si ustedes van a elmer Ramos me dice que no sea payaso yo creo que me está diciendo que por qué voy a salir con esa payasa cómo vas a salir con esas bobadas no seas payaso que estoy diciendo que bobada dije que que me escriba Diego te mando un abrazo para que me diga que bobada dije cuál es la bobada que acabo de decir diciendo que América que los jugadores del América ahora tienen que ponerle pecho a la brisa porque respaldaron al técnico para mí el momento adecuado si la junta directiva había determinado que Lucas ayer no era el técnico de la América para mí debieron haber continuado con esa decisión y no tengo nada contra el profesor Lucas hombre yo sería feliz que ese muchacho triunfe hermano porque si ese muchacho triunfa triunfa en la América aquí no nos vamos a poner de pendejos pues a colocar par de arepas en los ojos no seamos tampoco pues ridículos si el muchacho hubiera triunfado en los cinco partidos anteriores triunfa en la América a mí ni me va a mí me viene Lucas los técnicos pasan muchachos los jugadores pasan las instituciones quedan cuando yo me fui de RCN Radio RCN siguió cuando a mí me aburrieron de WinSport para que me fuera de Win y renunciara Win siguió yo era el jefe de comunicaciones de la Universidad Santiago de Cali un día llegué a la oficina de comunicaciones la chapa y resulta que el rector Eder Selin me había sacado de la nómina y la Santiago siguió y ahora es más grande y ahora es una universidad modelo a mí que el América gane que el Cali gane el único que yo deseo pero para mí ayer debieron haber sostenido su decisión porque ahora los jugadores tienen la soga el cuello porque respaldaron al profe y espero que ese respaldo se dé en la cancha pero eso sí muchachos se van a ir al estadio cero violencia cero violencia porque donde se pongan en el plan de rebotados no están jodiendo a Lucas González están jodiendo al equipo con que a ese equipo con que a la América le metan una sanción bien fuerte al estadio y entonces el que quiere ir al estadio a soñársela ya no puede volver tiene que irse para Bogotá o irse para cualquier otro estadio del departamento del Valle del Cauca entonces hay que bajarle mañana mañana como hincha de la América respalden a su grupo de jugadores no respalden a Lucas si no quieren a mí me da lo mismo yo reitero si ayer la junta directiva había tomado una determinación esa determinación debería haberla sostenido no lo digo por Lucas no lo digo por Lucas bueno si lo digo por él porque ese muchacho también quedó en que América pierde un partido y se va o para qué eso no sirve y rápidamente les voy a hablar del Deportivo Cal el problema del Deportivo Cali muchachos del América y del Deportivo Cali Juliana Agudelo te mando un abrazo es que Juan Carlos Rivas Joan Chic Morales un abrazo ya envía de ese no América todavía tiene camino para recuperar recuerden que tiene dos partidos menos América todavía tiene camino para recuperar y los dos partidos a ver pues papita para el oro no jodamos Unión Magdalena y Envigado que andan graves que difícil Unión Magdalena y Envigado esos dos equipos andan graves muchachos esos dos partidos los tiene que ganar América con esos dos partidos acomoda acomoda un poco caja y no perder nada más menos en el Pascual no perder nada más en adelante camino derecho del cuadro Escarlata y el Deportivo Cali se los digo hoy un abrazo Gustavo Castaño esto para los hijas del Deportivo Cali Cali no va a descender este año no le voten cabeza eso hice un video y se los voy a repetir Hermán C. Castro un abrazo Víctor González el problema del Deportivo Cali muchachos es que si el Deportivo Cali no hace 25 puntos este semestre quedando eliminado quedando eliminado con 25 puntos para los cuadrangulares pero mínimo 25 puntos se jode porque el próximo año va a empezar en los últimos lugares de la tabla de descenso en los últimos lugares del descenso listo ese es el lío del Deportivo Cali por eso no hay que celebrar empates y menos con equipos que tienen nómina mermada como la que trajo Nacional y trajo millonarios a sus equipos había que ganarles en el estadio del cuadro verde y blanco sin duda alguna y esto es totalmente claro totalmente claro Daniel Ramírez te mando un abrazo Diego Alexander Zapata un abrazo bien grande bien grande Alexander Valencia te mando un abrazo Anthony Díaz te mando un abrazo también muchachos mañana nos conectamos nos conectamos al mediodía recuerden que tengo una camiseta de que hay una de la América para todos ustedes y les voy a pedir de nuevo el favor hay dos canales que necesito que sigan uno mi fanpage Ricardo el Gato Arce siga mi fanpage Ricardo el Gato Arce la nueva váyase para allá que para allá vamos a subir los 120 segundos del gato y mi canal de YouTube necesito crecer en YouTube muchachos y dependo de ustedes mi canal se llama El Gato Arce Arce o busquen El Gato Arce en YouTube ahí necesito crecer dependo de ustedes porque voy a montar un programa bárbaro bárbaro que va a ir por YouTube por Facebook por Instagram T-Talk y Twitter en simultáneo necesito crecer en YouTube muchachos les mando un abrazo feliz noche para todos goces en la rumbita esta noche les tengo una envidia tremenda chicos yo estoy con mis bebés y con mis bebés frenado para acá viene un concierto de Salsa Bravo acá en Miami allí estaré les voy a mostrar cómo va a pasar todo vale muchachos un abrazo para todos Jairo Gallego un abrazo se cuidan muchos chicos Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!